Un lugar recóndito y escondido pero muy importante y estamos con Sara. ¿Cómo está Sara? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bodega, el pabellón rojo y aquí recibimos las mercancías de todos los expositores. O sea que aquí es donde guardan todo el material, o sea, ustedes tienen que madrugar mucho, ¿no? Estamos desde las 7 o 7 y media de la mañana. ¿Y qué es lo que guardan acá? ¿Todo lo que se está exhibiendo en los stands o qué? Guardan lo que están exhibiendo y también souvenirs. ¿Cuántas bodegas hay en Colombia Moda? Cada pabellón tiene su propia bodega, excepto el azul. De resto, todos los pabellones tienen bodega. ¿Y hay algunas marcas que no guardan aquí las cosas o todo se tiene que guardar acá, Sara? Hay algunos que no guardan la mercancía en las bodegas. Muy bien. ¿Qué pasaría si tú dejaras de trabajar, no sé, digamos 20 minutos? Si detienen esta bodega durante 20 minutos, ¿qué llegaría a pasar en Colombia Moda? Pues tendríamos una fila de expositores en la puerta, porque la idea es que ellos tengan su mercancía segura. Entonces, ya las estamos cuidando. ¿Y cuál es tu cargo aquí en la bodega? Estoy encargada del ingreso y la salida de toda la mercancía. Entonces, dicen, las características de la persona que está encargada de la salida y entrada, ¿son cuáles? ¿Cuáles son las características tuyas? Orden, ¿no? Sí, orden. También es una tarea de mucha responsabilidad y también hay que ser muy observadora. Muy bien. Sara, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que sigas en tu labor, ¿hasta qué horas trabajas? A las 8 de la noche cerramos oficialmente, pero si algún expositor requiere que nos quedemos un poquito más... Ahí están. Ahí estamos. Bueno, Sara, muchas gracias. Mi nombre es Diego Peña, mostrando lo que no se ve en Colombia Moda.